Ya está grabando, eh. Sí. Cambio y prueba. Grabando un videito aquí donde Michel está prendido con un robalo. Se presume que es de muy buen tamaño, dice él. Esperemos que no sea del tamaño de los que pesca marroquina. Aquí está Michel, vemos ahí cómo está trabajando la caña. Miren, mira, 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 tío, mira cómo me saca línea, tío. Ve, ve cómo está sacando. Es un animal muy grande. Por la manera como está trabajando, presumimos que es un robalo grande. Vamos a ver todavía. Y va a la distancia, ve. Ahí viene. Allá, allá empezó a salir. Allá empezó a salir. ¡Pau! Pero lo traes a kilómetros. No, 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 no. Apagamos, por favor. Aquí viene, ya apagamos el motor porque... No tiene caso, parece ser que va a durar bastante la pelea. Sí, está lejos. No, es un animal muy grande. Ya me tapó aquí y vamos a pasar el... Lo voy a traer ya bien panseadito cuando llegue aquí. Sí, sí, así es. Así es porque la distancia que tiene. ¡Oh, Dios mío! No, Dios mío. No, Dios mío. No, Dios mío. No, Dios mío. Voy a hacer más. Voy a sacar un robalito. Bueno. Ya se viene acercando Ya se viene acercando Estoy castigando con la caña Y con ese hermoso carretito Daiwa, no? Daiwa, Megaforce Regalo de Micaía Gracias Micaía, te voy a mandar este video Ándale Micaía Chapín De hecho creo que es un plecostomus Grande Sea lo que sea, que bonita pelea está dando No, es un robalo Que bárbaro Seguro que no le pusiste camarón Si, yo he visto que, vi cosas He visto cosas No le confío mucho porque traigo los grampines Originales de, ay Dios Uy, 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 aplójale Aplójale, aplójale, aplójale Aplójale, aplójale, queso, quete de animal Ah, María Y va a ser a la boca Javier Pero tiene que estar bien cansadito No, 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 no Porque vas a tener que agarrar la caña Michele Uy, ya se nos, ya no se, se nos cambió Cámbiate para el otro lado Javier Para que yo me pueda cambiar Ahora sí, ya está Acá lo tenemos, acá lo tenemos de este lado Aquí lo tenemos de este lado Aquí está cerca Vamos, ahorita va a pegar otro jalón Michele Sí ¿Cómo tienes tu cloche? Mi cloche lo tengo regulado Ah, perdón De tal manera que si él no quiere venir Quirito Massage Sigue bebiendo Hijo de tu pin, Floyd Mira, mira, aquí está, eh Aquí, aquí está la Abajo está el animal de la lancha ¿Quieres meterse abajo de la lancha, Luis? Sí, está Aquí está abajo de la lancha, eh Miren, está aquí abajo Abajo, abajo de la lancha está, eh Se quiere guarecer, pero qué, qué, qué bárbaro Qué jalón Espero que no nos vaya Espero que no nos vaya, este Estamos pegando un arroyo del río San Pedro Acá cerca de la raya con los chavos 400 kilómetros de la cabecera municipal Ah, sí, sí, eso es importante la ubicación, eh Llevamos tres días perdidos, de hecho Vengan amigos Hoy es nuestro tercer día perdido en este arroyo Así que si ustedes gustan Si ustedes gustan Disculpe que no les pasamos el GPS De las coordenadas, eh Pues no trajimos GPS Rayos, hoy Tú nada más mueves sobre tu eje, eh Gira sobre tu eje y no hagas marea Oye, pero qué bárbaro ¿Seguro que robarlo, Michel? Pero hola, lo pasé Que lo está trabajando No, es un bobe escama Oye, pero que eso, que te... Uy, uy, uy Uy Ya se puso cañón esto Qué bárbaro Qué manera déjale la anyhow Quiero verlo porque no quiero que se vaya sin conocerlo Cuando menos sin conocerlo porque no vaya a ser Ahí viene Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Dios mío, santo Tiene que ser la boca, Javier ¿De qué chingado así? Te, 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 te va a pegar un madrazo ahí, Michel Te va a pegar un madrazo Qué bárbaro, qué bárbaro Qué robarlo, dios mío Qué soquete de robar No, no, tiene que venir con la boca abierta Javier No, quiero que... No, no, tiene que venir con la boca abierta Dame mi mano allí No, no, tiene que venir con la boca abierta Ahí está, ahí está, a la boca Javier A la boca A la boca, a la boca Despacio, despacio Soca el dedo a la boca Al dedo a la boca Javier Al dedo, al dedo, al dedo Duro, 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 no está haciendo nada No, ya, ya, ya Digo duro Duro, duro y a la galla, a la galla, a la galla Ya no se me va Perfecto, perfecto ¡Bien! ¡Dios mío santo! ¡Bien! ¡Caraje! Yo lo enseñé a pescar. Es mi pupilo. ¿Qué eso? ¿Qué te enseñó? Ay, ay, ay. Tienes seis mínimo. Eres un gancho. Qué bárbaro, por Dios. Miren, santa. Qué machizote. Dígamele el dueño de la lancha que se la cambio al pelo, por la mía. ¿Qué tal es, señorito? Cuidado, cuidado, por favor. Por Dios. Oye, sorisen. Perdón. Disculpen una. ¿La pinza? Acá, aquí está, aquí está. Aquí está. Sí, ahí fue. Aquí fue. Ahí está. No voy a desabrir el lampín. Eso. Así fue el de ayer, ve. Ahí. Ahí está. Agua, agua, junto. ¿Lo vas a agarrar tú? Yo, seguro. Sí, seguro. Sí, señor. Qué chamaco tan grande. Yo por mí apagamos la luz y nos vamos. No. Qué bonito nos va, ¿no? Qué eso va. Hágale los honores. Belleza de animal, por Dios. Qué bonito animal. Vi una pelea estupenda. 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 Estupenda y la compañía lo mejor. Eso. Además, exacto, además. Bueno, vamos a parar. Bendito Dios. Bien, bien. Ya hicimos el lito. Vamos. Vamos a cortar y seguimos. Sí, el equipo se llama Fossil Fishing Team. Ah, Fossil Fishing Team, exactamente. Vamos a cortar. Órale. Aquí está el camarógrafo de la... Sí, el equipo se llama Fossil Fishing Team.